La vez que dicen que usted fue ahí y encontró la creciente que o sea vio cuando... Es que yo, bueno, cada vez al año siempre se resta la creciente, pero en carrera. Pero tiene que estar chiquito de río para correr. Y ella tiene que ser una creciente así de las locas que suelen bajar de repente. De repente. Pero este año también nos decían los bichos que vayamos todos. Y desde arriba corremos hacia abajo y la creciente viene detrás de nosotros. Y la creciente viene así nosotros corriendo así. Fija que bonito. En el playón del río Rosario lo vamos a hacer. Ahí es bien chivo. Ellos nos ponen al mero centro de la piedra y ella pasa. Vaya al verdurero. Si le van a comprar ahí fruta o verdura. Verdura. Por eso se llama verdurero porque ven verdura. Y son muchas. Hola, mamita. Buenos días. Buenos días. Hola. Mira cómo mira la normita que se agarra un guay. Mira, a ver si me veo así. No, a ver si me veo así. No, a ver si me veo así. No, a ver si me veo así. Pero si aquí le lleva un poco a pal, mira. Que Roberto me está dando una tabula. Ah, qué vida. Como que es para caída. No, a ver si me veo así. Bien bonito que le podría dar. Gracias, madre. La norma se parece a la exploradora. Es que es bien chiquita. Bien chiquita. Bien chiquita. Bien chiquita. Bien chiquita y la gran mochila. Allá le flota ese bolsón. Ya ven cómo le va a ayudar. ¿El desplotador lo va a ocupar después? Sí. Ajá, es que así se siente. Por eso viene el carrito. Esperen. Ven a subirte y dale el pase a ellos. Dale, maestro. Tómelo. Tómelo, qué suyo. Acábeselo. Que el taller necesita carro. Solo para apantallar. Sí. Como Lulo va. Solo para apantallarle a las bichas. Sí, a las bichas. Mira, está enamorada la de joven. No. No sé. Tírenme una manzana. Sapo, en la moto. Mabelita en la moto. ¡Ah! ¡Ah! No podría faltar. ¡Ay, qué corto! ¡Ale bajito! ¡Ale bajito! ¡Ale bajito! ¡Ale bajito! ¡Ale bajito! Ay, de veras. Ah, camarón lleva gran peso. Por eso va de lento hasta atrás. Lleva hasta atrás, pues. Le cuesta caminar. Ayúdenle ahí, bichas. Ayúdenle ahí, el viejo. ¿Ale mamá caminando con ese traje? ¿Verdad que le pesa viejo el traje? Voy esperando al bichito de Yancy. Ay, cierto. No, porque por mí allá, fuera ya corriendo. Te siento, el viejo. Ay, Yancy venía también, va. Ajá. Se vino, yo creo que no sabe lo que viene. Se viene. Vamos a probarlo, ya lo vamos a hacer. Sí. Yancy. Ahí lo vamos a poner de rescatador a usted. ¿No ves que Kiko? Le dicen, allá viene Yancy. Ah, dice. Ajá. Bien asustado. Yo estoy por la subida. Me doy cuenta que venía y le digo, asegura lo que más le dije yo. Y a cuidar. ¿Y se va a meter, pues? No, a cuidar al bichito de que viene. Ajá. Y hay lugares porque dije que ya por la orilla va a ir. Y en la orilla más posibilidad es que caiga. Que caiga. Me di cuenta como Kiko y la gente me dijo, o me dice que Kiko había hecho como una expresión. Sí, es que... Porque el niño Kiko era así, así todo eso. Y cuando le dijimos, ahí viene Yancy. Híjole. Ajá. Es que Yancy no lo deja que se tire. Y se pone a ver, a ver si de verdad venía. No, pero está bueno que venga a la orilla, porque ahí les ha compañeros. Sí. Ajá, Choco. De veras, Choco. Choco para que le haga compañía. Bueno, ya hicimos hombre. Ya hicimos hombre. No sé cuándo, Kiko. Es el mejor chiste de ahora. Chistoso anda a Teletub têm. Teletub têm. Wow, Teletub têm. Teletub têm. Es que le van a dejar el paso a él, si ustedes la van a ver. ¿Se dañó? Es que sí, bien rápido van. No, no, el camarón es el que viene lento. No, es que es para disfrutar la caminata. Sí, no, ya vamos a ir a la quebradita. Sí, mira, las piernas me duelen. Viendo el paisaje, el caballo. Yo voy a llevar una quebradita donde no hay agua y puedo tomar una ilusita. No, eso no es necesidad de filtro. Es verdad que la necesitaba. Y esa quebradita es... Es la que va a la... Yorchata. Yorchata. No, no, no. Ahí me tengo que meter yorchata en la orilla. El video... Papi. No, yo podría tomar reshago así el video que subía donde me estoy lavando la cara así. Me están fumando por eso. Ah. Porque ya no me da asco. Ya no, porque ya me acostumbré. No, no. Ni me hace nada. Si no, me está aguas puras. Pues sí. Buenas. Buenas. ¿Queremos ride? Dice, pero... Vengase. No, no. Vengase a esta aventura. Estaba andando ride, pero ahorita ride no. Nosotros nos gusta caminar. Sí. Ya casi vamos allá. No, faltan 3 km. Bueno, ahorita el arranque de la mañana me ha gustado. Ha estado una lluvia constante, chiquita. Tranquila. Viste que es bien raro porque en la mañana salió el sol. Salió el sol. Y no, mi mamá, pues mira. Mi mamá salió a lavar la ropa y la atendió y solo vino la lluvia. Ya para adentro la ropa. Sí. Yo conozco una técnica para que se vaya el agua. ¿Cuál? ¿Cuál es? Salir corriendo. Mira Cuyuya. Mira Cuyuya. Mira Cuyuya. 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 Te mojaste Cuyuya. Te mojaste. Con el hijo va. Con el hijo va. Con el hijo. Se quedaron los carros. Mira la gente trabajadora. Adiós. Adiós. Nos vemos tío. Él es mi tío. Vaya Cielo es mi abuelo Simión. Y el tío es mi. Bolo como el hijo. Porque esa cuate es bolo. Vos que crees que nos han echado su tapirulín. Sí. Les ha gustado el tres puentes. No, y esa gente así ahorita va preocupada a ver sus milpitas o su siembra y todo eso. Con mucha agua. Amarillas la han de tener. Adiós. Adiós. Imagínate esa gente que le lleva el cultivo y todo eso. Fue el gran desperdicio. Sí. 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 el perol pero pero esta no es la principal esta la han hecho solo para mientras porque están arreglando la calle este es un desvío bueno lo vamos a dirigir para allá porque ya se está el río hasta el río del rosario así le dicen pero vamos para un lugar exacto donde les voy a explicar más adelante que se ahí se llama este la posa de los vargas porque le han puesto la posa de los vargas vargas no vargas porque se equivocó se equivocó con la y porque los vargas los barga los barga es que no 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 según he escuchado yo bien embargado no sé qué volado porque el bar de la liga no no yo como mi abuelo aquí por qué todos son la agua limpita está echando y después van a dar más amor en la condencia a tu labio agua chuca de aquí agua de tunco agua de vaca con que hemos andado en la del pupo de gente entonces ya les voy a dar unas instrucciones antes de meterse al río porque es un río muy peligroso donde hay muchos y cuestiones de que aquí no hay personas ágiles y llevamos niños y llevamos ancianos también le vamos a dar el tour este el más quieren el tour el más tranquilo o el más